En la anterior clase, hicimos un recordatorio y repasamos lo que en realidad está pendiente y está cercano, tanto la presentación individual, el examen parcial, como la parte del proyecto. Para la parte del proyecto Jóvenes, que es lo que se dio énfasis en la anterior clase, donde lo primero que se tiene que tomar en cuenta es que debe estar completa la documentación para que se puedan hacer las defensas de los trabajos. Así como se volvió a repasar toda la parte de Scrum, está en la plataforma la parte del práctico para que ustedes puedan ir ya, en todo caso consolidando todos los conceptos para ser aplicado en el proyecto, porque esa es la parte más fundamental, que ustedes puedan comprender y trabajar dentro de cada una de esas especificaciones. No se olviden que los prácticos son de forma individual. Entonces, en la parte grupal se le dio una tabla de contenido y se hizo una especificación en la anterior clase donde ustedes deben presentar para el domingo 4 de julio, al menos dos sprints. Entonces, en la tabla de contenido, como también se ha especificado en una clase, donde lo primero que ustedes me tienen que visualizar son del conjunto de casos de uso que han identificado antes. Tienen que decirme cuáles son los casos de uso que deben estar trabajando dentro de esas especificaciones, es decir, dentro del sprint 1. Queremos saber también el diagrama de clase, cuáles son las que se están utilizando en el sprint número 1. No se olviden que deben colocar un objetivo. En el objetivo ustedes tienen que ser capaces de poder representar las características necesarias de lo que va a ser involucrado, porque un objetivo mide, ¿no es cierto? Mide las características en las cuales usted necesita colocar el objetivo del sprint. En cada uno de estos sprints, por ejemplo, el sprint número 1, debe estar, obviamente, el equipo de trabajo. Ustedes han hecho ya una planificación en la parte fundamental donde se han desarrollado todos los roles del proyecto. Entonces, en uno de los puntos dice que ustedes deben colocar los roles, la planificación, la historia del usuario, se dio un modelito, un ejemplo, donde ustedes pueden utilizar ese modelito de tablita para representar la historia y colocar, obviamente, el prototipo que corresponde a cada una de ellas, tanto para el sprint 1 y para todo lo que ustedes tienen que ir involucrándose. Entonces, en el desarrollo del sprint, ya cuando hagan el proceso fundamental, deben especificar la reunión, de la planificación que han hecho, la reunión diaria, no nos olvidemos que siempre ingresa una revisión, dependiendo de la revisión que se ha desarrollado, puede tener una retrospectiva, alguna de las tareas, alguna de las historias en la cual ustedes están trabajando, donde si ocurre esto, ustedes deben desarrollar una tablita. Gráficamente ayuda muchísimo este modelo, donde ustedes deben tener, no se olviden, una gráfica de esfuerzo y unos datos del esfuerzo, como también se explicó la anterior vez, donde deben ser capaces de representar, visualizar mediante gráficos estadísticos y mostrar. No nos olvidemos jóvenes también de que la pizarrita es lo más importante también, para que ustedes puedan ir ya visualizándolo todo el trabajo. Entonces, todo eso, todo eso, he vuelto a recordar una vez más, eso significa los sprint. Entonces, la defensa del proyecto estará el sprint 1, el sprint 2, por supuesto, fíjense, hay un punto en el, en el contenido, en esta tablita de contenido, donde dice diseño, en la parte donde dice diseño, y especifica lo que es modelo C4, para esta presentación, que este documento es el 4 de julio, por favor, esos modelos, los cuatro niveles, los cuatro niveles, desde el nivel de contexto, hasta el nivel de código, debe estar en el documento, por eso dice aquí, miren, modelo C4, no se olviden, de que esta vez, sí, deben colocar, dentro del documento, por eso está aquí, especificado, está en, está en la plataforma, como le digo, y lo estoy explicando, para que no le quede duda, de qué es lo que debe hacer, entonces, este modelo C4, por favor, lo hace, y, qué más debe tener, su documento contemplado, para que estén listos, para la defensa, los ocho puntos, estos ocho puntos, lo hemos recalcado, en más de una clase, el conjunto de características, que debe tener, para que pueda ser considerado, en la implementación, tanto en la parte, de administración de usuario, las bitácoras, la parte de, recuperación de los datos, lo que son, backup, lo que es, este, restore, el sector, donde usted tiene que ir ya, incorporando, los reportes, debe, demostrar, de que lo que usted hace, es una solución universal, y no está dirigido, a una sola, a una sola cosa, en específico, bueno, en fin, estos ocho puntos, entonces, miren, por eso se ha hablado con tiempo, no se ha pedido, de una clase a otra, no se está pidiendo, a una semana, se le ha dado, más de 15 días, para que ustedes, puedan trabajar, como equipo, cada clase, se va recalcando, se va, prácticamente, despejando, algunas dudas, ya, para que ustedes, puedan considerarlo, entonces, todo lo que está aquí, que dice, como defensa, por favor, en el documento, del 4 de julio, debe estar hecho, porque lo recalco, hoy día, porque el día martes, únicamente, deben ingresar, todos los jóvenes, que van a dar el examen, el primer examen parcial, ya, entonces, el día martes, a las 7 en punto, únicamente, los jóvenes, que van a dar, el examen parcial, luego, voy a llamar lista, a todos aquellos, que me han enviado, la última presentación, si se tuviera, que tomar examen, en este momento, únicamente, podrían entrar, los últimos jóvenes, que me han presentado, en la, en la tercera presentación, no se olvide, que son 4 presentaciones, ya, entonces, no nos olvidemos, que por eso, está aquí entre paréntesis, para que sepa, de que lo va a hacer, por favor, los jóvenes, que le corresponde, el día martes, el martes, 6 de julio, 6 de julio, únicamente, ese martes, 6 de julio, por favor, los grupos, que están acá, miren, todos estos grupos, que están acá, deben defender el martes, si no lo hacen, pierden su defensa, ya, pierden su defensa, entonces, tómelo en cuenta, y el jueves, 8 de julio, el otro grupo, ya, entonces, eso está publicado, desde hoy día, como para que nadie, diga de que no sabía, o cuál ha sido la situación, en la cual, se empezó, prácticamente, a, 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 a clasificar, o a organizar, para que esto pueda ser, trabajado de esa manera, ahora, voy a llamar lista, por favor, y solo van a activar su micrófono, para decir presente, los jóvenes que me han enviado, ya, su trabajo, de la última presentación, aquí, yo puedo observar, de que, en la primera, me han enviado más, aquí no tengo más que 22 jóvenes, entonces, aproximadamente, esta cantidad, se espera, el día lunes, el día lunes, que es la última presentación, la cuarta presentación, entonces, en esta cuarta presentación, prácticamente, son todos aquellos, que deben estar, presentes, ya, bueno, miren, se los muestro, para que ustedes vean, quiénes son los que me han enviado, Aguilar, Patricio, ¿no está? Presente, Ingeniero, Ingeniero Anderson, Presente, Ingeniero, Botis, Ingeniero, estoy presente, Aguilar, ya, en esta presentación, yo le voy a colocar, 90, ya, 90, por la asistencia, ya, por asistencia, después yo tengo que revisar el documento, para ver si corresponde, sí, o cuánto corresponde, ok, solo por decir presente, Aguilar, Patricio, creo que estaba, sí, aquí, mi micrófono estaba un poquito más, ya, muy bien, eh, Coronado, Valeria, presente, bueno, quiero decirle de que Valeria es la única que me ha presentado hasta este momento su práctico también, pero, le cuento Valeria que está incompleto, tiene que presentarme los ejemplos, ya, se lo estuve viendo su práctico, los ejemplos, los gráficos de los modelos C4, ¿qué pasó? ¿por qué no lo presentó? Me tiene que mostrar uno del contexto, de los componentes, de los contenedores, ¿por qué no lo hizo? Creo que, sí lo presenté con los modelos, con el modelo C4, ¿me podría mostrar dónde? Este, en su práctico, no, aquí no, aquí sí lo ha presentado, en el práctico, lo que pasa que de los prácticos, usted también ya lo presentó, es que ya yo lo tengo las calificaciones hasta ahora de cada uno de los estudiantes, entonces, en su práctico, tiene tiempo todavía para volverlo a reescribir, ¿ya? porque está incompleto su práctico que presentó de forma individual, le comentaré los ejemplos entonces, gracias por la observación, porque si no está incompleto, ya yo le puse incompleto, pero le estoy diciendo como fue la única que presentó, entonces, por favor, modifique para no tener menos, Cayo León, Jonathan, presente, presente, ya, Cruz Condor y Carla, presente, ya, Cuiza, Gustavo, presente ingeniera, ok, Escobar, Abdalí, presente ingeniera, Flores, Vivian, presente ingeniera, García, Frank, Rodrigo, presente ingeniera, Juan Cachosque, presente ingeniera, ok, Jaldín Benavides, presente ingeniera, ya, Laime, Carlos Alberto, presente ingeniera, ok, ya, Loma, Alejandro, presente ingeniera, ya, Lozano, Moira, Moira, Maldonado, Alex, Montaño, Andrés, Montaño, Erika, Pérez, Wilfredo, presente ingeniera, presente Pérez, sí, sí, Pérez, ya, Rada, Andrés, Fidel, no hay, Ramírez, presente ingeniera, presente ingeniera, ya, Valverde, 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 presente ingeniera, sí, presente ingeniera, ok, Vidal, Javier Andrés, presente, y jóvenes, entonces, todo lo que ya se mencionó, son los únicos, por favor, que sean, que han presentado ustedes, esos son los que ustedes están, ahorita, en este momento, serían los únicos que dan, que darían el examen, son las únicas presentaciones, que se ha recibido, ya, entonces, eso significa, de que, de que ustedes, lo demás, no sé qué es lo que pasa, pero, al comienzo, tenían más estudiantes, miren, en la presentación número uno, eran muchísimo más, en la dos fue reduciendo, en la tres, son los únicos, dígame, alguien estaba hablando, Sí, ingeniera, yo estaba presente, pero creo que estaba mal, el micrófono de mis auriculares, y, Flores Vivian, Vivian Flores, a ver, es que ya lo cerré, ya, a ver, vamos a buscarla de una vez, porque si no, Vivian Flores, Vanessa, sí, ya, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver, una cuarta presentación, ¿no? ¿Perdón? Va a haber una cuarta presentación, el lunes, sí, el lunes, hay una cuarta presentación, Inge, yo le presenté, las primeras dos, pero la tercera, se me pasó, la verdad, no la vi, pero yo sí, estaba avanzando, si el lunes, si presento el, en la cuarta, ¿puedo entrar al primer examen? Sí, por lo menos tiene que tener, tres presentaciones, para entrar a la defensa, no puede nada más, digamos, porque no presentó ninguna de las tres, venir el día lunes, y presentar, no, ya yo tengo el promedio, ya de todos los jóvenes, que han entregado, si usted ha presentado dos, y le falta una, sí, puede, por lo menos, tres presentaciones, es que yo no puedo ver, digamos, de que usted aparezca, el día lunes, con todo, y yo no pueda ver el seguimiento, lo que pasa, que esto es sprint, y la continuidad, es demasiado importante, mirar en cada una de ellas, ese es el caso jóvenes, ya, a usted le faltó una, a la que le faltó una presentación, tres presentaciones mínimas, ya, una voy a dar como opcional, ok, gracias, ya, alguna otra pregunta más, sobre el examen del día martes, siete en punto, por favor, todos los jóvenes, únicamente que dan examen, a las siete en punto, ya, para que puedan, este, haya tiempo, ¿no?, de revisarle a todos, bueno, continuemos con, con las presentaciones, pendiente que habían, por favor, háganlo ahora, para que puedan ir ya programando, y puedan ir avanzando, este fin de semana, habían dos o tres grupos, ya me presentó uno, el día martes, entonces, ¿hay algún grupo que lo va a presentar hoy día? Por favor, de una vez. Sí, el grupo K. El grupo K, ok, no se olvide que el grupo K, su defensa es el 6 de julio, ya, el 6 de julio, entonces, le voy a dar opción para compartir, ¿me lo pueden compartir, por favor? ¿Puede ver verdad? Sí, se ve. Lo que nos había corregido, más que todo, lo que nos faltaba, era el, el capítulo 2, porque teníamos teoría, y, en vez de la, de los ejemplos prácticos, definimos los roles, por sprint, antes solo estaba, para el sprint 0, ahora ya está, para cada uno, los sprints, contemplamos el sprint, cuatro sprints. Bueno, el sprint planning meeting, también lo tenemos definido, solo que está, para el sprint 0, nada más. En la pila del sprint, solo tenemos, el sprint 3. Un ratito, ahí quiero ver su planificación, según esta planificación, ustedes lo han hecho, este, ¿cuál es? ¿el primer sprint? No, el sprint 1, muéstrame, no el 3, el 1, por favor. Pasa que, algunos de mis compañeros, no pudieron mandar su parte, y solo me mandaron, lo del sprint 3, solo tendríamos esto. Porque el sprint 3, no es el válido, es que yo quería ver, las actividades, que me va a presentar, el 6 de julio. Entonces, para eso, porque ahorita, la 3, la 3, todavía no es la presentación, ¿no? Tiene que mostrarme, el sprint 1, y el sprint 2, para ver todas las tareas, y con los días programados, lo que no se debe olvidar, es quién lo hace, y cuánto tiempo, lo va a realizar, y el tiempo, dónde lo están colocando, cuánto tiempo, están haciendo, por cada tarea. Aquí, más abajo, lo tenemos en el... A ver. Aquí habíamos contemplado, la fecha de inicio, en el sprint planning meeting, pero para el sprint 0. la fecha de inicio, y la duración, de cuánto iba a durar, más o menos, cada tarea. A ver, eso, eso, fíjese, usted hace, primeramente debe hacer, una estimación, una estimación, en esa estimación, que usted hace, tiene que saber también, quién de los, miembros del equipo, lo va a realizar, porque, con esa estimación, usted luego, va a hacer ya, eso, eso es el Product Backlog, en el sprint, ya me tiene que especificar, quién lo hizo, para que yo pueda saber, por cada una de estas personas, de estos roles, cuánto tiempo, tarda cada miembro, en cada sprint, vamos a saber, el esfuerzo, el esfuerzo, que tiene cada uno, de estos miembros, por eso, es la recomendación, de que, se, se pueda identificar, quién, de los miembros del equipo, está realizando la tarea, cuál es el tiempo de duración, entonces, yo veo aquí, el tiempo de duración, pero no sabemos, quiénes lo van a hacer, o dónde ustedes lo especifican, es que no lo vemos. Aquí más abajo, en el, en la, aquí, aquí, en la planificación, en la pila, en el momento de la pila, es el sprint. Ya, en la pila del sprint, ok, exacto. Por ejemplo, yo digo Henry, por ejemplo, hacemos el seguimiento a Henry, cuando Henry, me dé acá, que diga terminado, porque, aquí está planificado, pero, en el sprint, de Henry, me tiene que decir, terminado, 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 entonces, yo voy a poder saber, que Henry, ha estado 12 horas, en este sprint, o ha estado 20 horas, dependiendo, ahorita está, identificado, está la estimación, ahora, cuando venga la ejecución, todo lo que es en resta, dirá, lo hice en una hora, y 15 minutos, lo hice en, de repente, en 40 minutos, porque ni siquiera llegó a la hora, estaba una hora estimada, pero puede ser que lo haga, en menos tiempo, puede ser que lo haga, de repente una hora, o puede ser que lo haga, en más tiempo, si existió una revisión, o tal vez, una retrospectiva, porque no estaba, adecuada, la funcionalidad, que se esperaba, entonces, va a invertir, otro tiempo más, todo eso, todo eso, se tiene que ir, especificando, en los puntos, donde corresponde, para eso, son las estimaciones, de las horas, ahora, estas estimaciones, donde, no tienen, un sprint cero, donde han podido, ver cuánto tiempo, le ha tardado las tareas, para poder ver, cómo lo están haciendo, o es que ahí, no lo han explicado, todavía, no, como le digo, estas primeras tareas, son del sprint cero, y por lo tanto, están en estado completado, pero, ya, eso, por favor, les recomiendo, ya, para que puedan, incorporarlo, en el sprint uno, porque, yo necesito saber, el esfuerzo, de cada uno, y quién lo hizo, para poder tenerlo, directamente, como esfuerzo, de trabajo, de forma individual, y la hora de trabajo, de forma grupal, de todos los miembros, y a qué más tenía pendiente, nada más, el esto, lo que tenía relacionado, al sprint review, al sprint retrospective, bueno, son las preguntas, que hicimos bien, qué debemos hacer, qué podemos mejorar, y qué impedimentos tuvimos, también, nos, nos, corrigió la parte, de requerimientos, que creo que faltaba, el diagrama de Gantt, lo tienen ahora, a ver cómo lo tenemos, organizado, también, nos dijo, de los prototipos, estos ya son, de nuestro proyecto, para el diagrama de Gantt, este, solo pude, este, proyectarme, hasta el, hasta julio, más o menos, porque creo que no había dicho, para agosto, si hasta fines de julio, o la primera semana de agosto, no, cosas que lo tengan, ya definido, no se olviden, que, dos sprints, se está incorporando, para esta semana, porque, debe haber funcionalidad, tanto para la parte web, como para la parte móvil, así que, ustedes son cinco, uno será responsable, del móvil, otro será responsable, de la web, y así sucesivamente, ¿no? De acuerdo a las tareas. Aquí está, no lo, no lo puse todo, porque no me alcanzaba, pero, está definido, desde el 24 de mayo, que es nuestro, el inicio de nuestro sprint, cero, y ahí se va definiendo. ¿Y ustedes lo tienen hasta fines de julio? ¿Hasta fines de julio está, no? Sí, sí, hasta, bueno, hasta inicios, inmediados, pero, está en el Excel, así que, no lo puse todo acá. Ya, ok, estas tareas, no se olvide de que es en función a las tareas que tienen en la planificación del, del backlog, ¿no es cierto? Tienen una estimación ustedes de tarea, todo eso son los que debería estar, y, y, y por sprint, o sea, que tienen el uno, el dos, el tres, el cuatro, porque ustedes van a avanzar en el sprint uno, un grupo de tarea, en el sprint dos, otro grupo de tarea, esos son el vaciado de la pila, hasta consumir en la última tarea, y colocar. Aquí ha faltado un poquito, ¿no? Me imagino que en el Excel debe estar mucho mejor que el tiempo, de acá. Sí, Lo han dejado vacío, porque aquí falta, digamos, ¿no? Marcarlo. Claro, faltan más tareas, pero es porque se iba a hacer muy, muy grande, así que ya, a medida que vayamos realizando las demás tareas, pues, también lo voy a incluir. Ok, está bien. No se olvide que este de aquí, a ver, no sé si lo tiene la implementación del 5, a ver, muéstrame. Sí, solo para el sprint uno, sí. Está en la lista, el caso de uso que vamos a, en esto, ustedes tienen, tienen, miren, el sprint uno, tienen toda la parte de los usuarios, pero no se olviden que deben tener de ustedes también, o sea, las tareas de ustedes deben estar contempladas también en algunos de los casos de uso. ¿Por qué? Porque como estoy pidiendo dos sprints, tiene que haber tanto de la parte web y de la parte móvil, o sea, ustedes allá tienen un grupo de casos de uso que dicen web y móvil, hay otros casos de uso que han citado en algunos trabajos que solo dicen móvil, en otros dicen web, entonces, tal como ustedes lo han citado, la funcionalidad de cada caso de uso debería cumplir con ese entorno, y las tareas deberían visualizarse. ¿Ok? Ya, dejamos de compartir, ¿o hay algo más? Creo que no hay más. Es el diagrama y, ah, le iba a preguntar esto de la historia de usuario, pasa que arriba también se lo tiene, pero aquí se vuelve a repetir ese punto, digamos, la historia de usuario y prototipo. Eso lo comentamos la anterior vez, esa historia que está en la parte de arriba era nada más como una especie de estimación, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque sucede que esa historia a veces varía diferente a lo que está, entonces por eso yo le di una tablita el día martes, donde ya ustedes coloquen incluso con observación si han tenido algún tipo de impedimento en esa historia, entonces ustedes colocarán ahí observación, se tuvo un impedimento de un día o dos días, de tres días, tal miembro del equipo. Cuando describen ya van colocando. El otro, como le digo, son historias, pero esa historia todavía no tienen la ejecución como acá, acá ya está ejecutada, está tal como está. Acá falta, solamente tienen prototipo, pero la historia real no está. ¿Se acuerdan que le di una tablita el martes? Sí, la voy a revisar. Y en esa tablita estaba la prioridad, incluso que usted me diga que si es alta, entonces ha sido complejo la parte de la programación, de esa tarea. Si ha sido baja, entonces ha sido una característica mínima, porque usted solo me está mostrando prototipo. ¿Ya? Sí. Ok, entonces lo revisan eso, y esa sería la situación en la cual de la historia y los prototipos, que es lo que ustedes deben tener. ¿Ya? Bueno, eso sería todo. Dejamos de compartir. Si hay otro grupo, por favor, lo hace en este momento. ¿Hay alguien más? ¿No hay ningún otro grupo? ¿No? ¿No tiene ninguno? Ingeniero, yo tenía una pregunta con respecto a la documentación. ¿Ya? Haga su pregunta. En la documentación que es personal, en la parte de pequeño manual o algo así estaba, tenemos que poner el maquetado en nuestra página, de nuestro sistema. Ah, ya. Bien, en esa partecita de la presentación del trabajo del día martes, ya, hay un sector donde dice un pequeño manual, en ese pequeño manual del examen parcial, ya, del examen parcial, significa jóvenes que ustedes deben capturar, o sea, me deben decir primeramente cuál es la funcionalidad que tiene, y luego me tienen que capturar los principales prototipos, las principales pantalitas que ustedes tienen, para que yo pueda saber cómo ustedes lo tienen, como yo no lo voy a tener todavía hasta que ustedes presenten, y mejor si me colocan también su URL al final, para que yo pueda saber de que de verdad está en la nube y se pueda verificar. Pero en el manual, en el pequeño manual que dice, usted me tiene que decir cómo a una persona o a un usuario, usted con ese manual, porque el manual es para qué, para ver la funcionalidad del producto, de la misma, siguiendo los mismos lineamientos, ustedes deben especificar en ese momento, un manual tampoco es grande, o sea, no tiene tanta funcionalidad su trabajo de este primer examen parcial, entonces ahí ustedes me tienen que describir de toda la funcionalidad que usted tiene, describe, pero no solo es teoría, sino pone la ventanita o la pantallita, donde va especificando y se va generando, se van incorporando, y usted me dice, esto es así, y luego captura el uno, captura el otro, hasta todo lo principal, no se olvide que también tiene reportes, si tiene reportes, entonces usted me dirá también, los reportes que se puede sacar son tal cosa. Ese es el manual ya, del primer parcial. ¿Alguna otra pregunta? Del parcial a ver antes de pasar a otra cosa. Las historias, no me quedó claro muy bien, sobre las historias de usuario y producto tipo, los títulos de las historias de usuario, ¿tienen que estar necesariamente en el backlog o no? Claro que deben estar, por eso es que hay el sector donde usted ha hecho una estimación, ¿no es cierto? Entonces en el backlog están las tareas, una o más tareas deben pertenecer a un caso de uso, o sea, un caso de uso no siempre equivale a una tarea, ¿por qué? Porque como usted está utilizando la parte de, en tarea, tareas se lo puede fraccionar mínimamente, entonces usted me dice, por eso es que está con caso de uso en primera instancia, para que yo pueda citar, ¿cuál es la característica que ustedes pretenden desarrollar? Pero a la hora ya de trabajar con el, con todo lo que es Scrum, usted ha tenido que identificar primeramente las tareas en el Product Backlog, o sea, por eso es que dice, debe tener una lista de deseos. Cada una de estas tareas deben corresponder a lo que usted está haciendo en el sprint, usted tiene la historia y obviamente debe ser parte, ¿no? O sea, una tarea, se hace la historia, se hace el prototipo, entonces, sí o sí tiene que estar dentro de lo que ha sido una planificación, y de la planificación se está colocando en el sprint, son seguimiento, ¿no? Entonces por eso que sí debe estar especificado. ¿Algo más? Bueno, ¿no hay nadie más que va a presentar entonces? Ingeniera, ¿nosotros? ¿El grupo usted? Voy ya a ver Carla, de una vez. Bueno, a nosotros nos había dado que teníamos que corregir, digamos, las personas y los roles, porque no teníamos, nosotros lo teníamos definido solo hasta el sprint cero, ya lo tenemos definido hasta el sprint cuatro, tenemos una estimación que vamos a realizar cuatro spins, pero no. también en la cuestión de los tiempos, ¿no? De que se realizan en cada sprint. Sí, te vas más abajo. en el diagrama de GAN. Ya, a ver, Carla, un ratito. en la planificación, en la planificación, usted tiene el tiempo que van a poder emplear en cada una de estas tareas, el tipo de trabajo y tiene la prioridad. no se olviden que estas tareas, el tiempo que usted coloca, debe ser asignado a un miembro del equipo, ¿entiendes? Aquí, si ustedes desean, pueden colocar como rol, Scrum Master, si es un miembro del equipo, si es el Product Owner, pero si ustedes también lo planifican en hora, pueden dejarlo así, pero cuando ya lo ejecuten, cuando ya hace su sprint cero, su sprint uno, esa hora es asignado a un miembro del equipo. Aquí lo han dejado sin rol, miren, como es una estimación, está bien, pero ya cuando es el sprint, no sé si colocaron los roles, a ver, muéstrame el cero. Eso lo tenemos en la pila del sprint, ¿baja más abajo? Ya lo asignamos ya a cada miembro, digamos. Ah, ya, ok. Eso. Ya, entonces, de hecho, por ejemplo, usted, Carla, ¿Carla qué hizo? Entonces, Carla hizo la tarea número uno, y lo hizo en 25 minutos. Entonces, dice que está terminado, entonces, yo sigo buscando a usted, sigo buscando a usted, entonces, todo lo que dice Carla, 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 son todas las horas que nosotros vamos a poder, ver en el sprint cuánto tiempo, por ejemplo, usted, ha sido considerada, o ha trabajado dentro del rol que le correspondió. A ver, continúe más abajo. Después nos faltaba igual lo de la revisión. Todavía no lo tienen la revisión y el impedimento para ver en cuál ha sido, y quién fue el miembro del equipo que ha tenido la revisión, y la retrospectiva que ha sido. Ahí, eso nos faltaba igual, lo de la daily meeting, de qué hicimos. Y la retrospectiva igual también lo tenemos. Ah, eso, en la pila, ¿no? Correcto. Ajá. Ya lo tienen, es un ratito, en esta parte de la retrospectiva, también deben elaborar una tablita, no sé si es que la tienen, o de repente aquí no han tenido algún impedimento. Si han tenido, esa tablita tienen que colocar donde hagan una lista de los, de los, de las posibles tareas, para poder ver cuánto tiempo han tenido que volver a emplear. Eso es lo que va a ser la diferencia de la curva. O sea, cuando usted tome los datos, la diferencia de que no va cuadrando en una estimación es justamente esos impedimentos. Pero en la tablita se tiene que ver cuántas horas más cada persona ha tenido que emplear para que eso pueda generarse como debería ser. No sé si eso lo hicieron también, eso también se recomendó, donde se pueda visualizar el tiempo, o es que aquí no han tenido ustedes algún tipo de retrospectiva. Es que aquí solamente está como teoría. Solo lo hicimos en el Spring 1, y es que no, solo nos falta, digamos, al mar el gráfico de Bruno. No se olvide, entonces, para el Spring 1, para el Spring 2, eso tiene que estar, lo que pasa es que ahí ya me van a presentar la gráfica del Boom Down, del Boom Dab, y además me van a presentar todo lo que es el muro, toda la pizarrita del Blackboard. Entonces, ahí se va a ver todo lo que han sido retrospectivas, vamos a saber cuántas horas, cuántos minutos, cuántos días, de repente, ha sido la diferencia. Entonces, cuando veamos las curvas de lo planificado, de lo estimado a lo realizado, si vemos que hay, obviamente, gran diferencia, ¿dónde se va a ir a mirar aquí? O sea, es para mirar eso, ¿ya? Eso entonces lo actualizamos. Listo, ¿qué más tenemos? Esto lo era esto de las correcciones de hora, y las designaciones de roles, eso nos había recalcado. Y, bueno, lo que nos falta serían los gráficos, ¿no? Porque aún no hemos terminado. Esto que dicen web y móvil, esto ustedes lo están considerando en los sprints, entonces, a la hora de la presentación, el día que le corresponde, esto tiene que estar totalmente desarrollado, ¿no es cierto? Esto entonces, a la hora de presentar el que le tocó hacer la parte móvil, me lo tiene que presentar desde su dispositivo, no se olviden de eso, ¿ya? Y la parte que le tocó web, obviamente, también, especificando cuál de todos estos casos de uso, ustedes han ido colocándolo en el sprint 1, y el sprint 2, que son las dos tareas. Bien, muchas gracias, Ingrid. Bien, entonces, así como se ha ido ya especificando, todas las tareas del caso de uso, la misma información, deben ustedes hacer el seguimiento. Si alguien, como se comentó antes, alguien tiene ya un número de caso de uso, que eso ya lo tienen citado en el documento, no corresponde de que sea la misma tarea que deben realizarse, no se olviden de eso, ¿ya? Entonces, esa sería la situación, y ese sería el escenario de trabajo. Entonces, para el modelo C4, no se olviden, para el modelo C4 que no me han presentado, en el primer parcial, no se olviden que ese modelito C4 debe estar presente, hay grupo que lo ha hecho, hay grupo que lo ha dejado pendiente, para los jóvenes que están haciendo el primer parcial, no se olviden que en la última presentación, los que han dejado el modelo C4, por favor lo incorporan, ya tiene que estar, no hace falta que estén los dos, hay alguien que me ha presentado también el modelo C4, junto con los diagramas de UML, entonces en UML, si bien es cierto, tenemos dos modelos, pero no se ha pedido de UML, ya sí que no hace falta que lo incorporen, todavía en el, ni en el proyecto, ni tampoco en la parte del primer examen parcial, eso, lo de UML, vamos a hablar en otras clases, porque, si ustedes han visto la tabla de contenido, vamos a agregar algunos modelitos del diagrama, como son el diagrama de interacción, eso implica de que va a haber un diagrama de secuencia, trabajando con los principales procesos, esos procesos van a venir a llenar, prácticamente, representando los bloques, que son los fragmentos combinados, donde se puedan ver los bloques de construcción, cuando es iterativo, cuando es condicional, cuando tengo un bloque, dentro del código será representado con el diagrama de secuencia, también vamos a utilizar el diagrama de secuencia, para el diagrama de navegación, no se olviden que el proyecto de ustedes es web, y es móvil, entonces la parte de la navegación es importante, o sea, necesitamos saber de todo lo que es el trabajo, cómo ustedes lo tienen desarrollado, y estimado durante el tiempo de diseño que están haciendo, en los diferentes requisitos funcionales, pero no se olviden también que ustedes lo tienen, se puede decir organizado por paquete, dentro de un paquete, tienen un conjunto de funcionalidad, entran a otro paquete, otra funcionalidad, estos paquetes, tienen un grado de acoplamiento, en el Spring 1 y en el Spring 2, obviamente se está visualizando eso, pero no hay ningún diagrama, que me está mostrando la parte visual, en un diagrama de navegación, entonces para ese diagrama de navegación, para esas vistas, vamos a usar esos diagramas de UML, y vamos a utilizar también un diagrama de tiempo de UML, ese diagrama de tiempo, me va a medir el tiempo que se utiliza, o que utiliza un usuario, o un cliente, en poder utilizar el artefacto, para que pueda ser trabajado, entonces eso que implica, fíjense, es como que alguien diga, a ver, yo necesito hacer una nota de venta, para un cliente que lleva un producto, tardará de repente, no sé, unos 70 segundos, pero para otro cliente, que lleva mucho producto, puede tener tres minutos, o cuatro minutos, entonces, debo citar un conjunto de eventos, un conjunto de tiempo, y tengo que decir cuánto me tardo, eso se llama diagrama de tiempo, entonces, eso son parte de un diagrama, de comportamiento, de interacción, ese tipo de funcionalidad, ya, por eso es que, si ustedes han mirado la tabla de contenido, hay un sector, miren, a ver si la compartimos, para que sepan, como ya estamos en la recta final, del proyecto, miren, ya estamos prácticamente, ya trabajando con todo ello, esto de acá, en este sector, no se olviden que, el proyecto, que ustedes me van a presentar, el día, el cuatro, cuando manden su documento, tiene que estar, el 4.1 completo, estos cuatro niveles, si debe estar, este, déjenlo pendiente, este de acá, déjenlo pendiente, el que quiera hacerlo, si lo hace, que sea opcional, ya, no, no le voy a exigir, de que esté completo, ya, opcional, porque lo estoy revisando, primero, como modelo C4, en otra presentación, lo vamos a medir, con, la arquitectura, que da UML, a través del diárama, de despliegue, y del diárama, organizado en capa, en otras palabras, esta es la parte física, esta es la parte, lógica, sin embargo, miren, a diferencia, de lo que ustedes, están haciendo, en este modelo C4, está, mucho más, organizado, cada uno, tiene su propio nivel, cada uno, tiene su propio tipo, de especificación, entonces, ustedes han podido ver, que hasta, se usa, un diagrama de UML, que es un diagrama, de clase, para representar, la parte del código, del nivel 4, ya, entonces, en este sector, no se olviden, el 4.1, sí, el 4.2, opcional, estos datos, ya lo tienen, pero en un sector, este, de esto estoy hablando, cuando terminen, ustedes ya, de presentar, el 6 y el 8 de julio, vamos a hacer, énfasis, en esto, que les estaba hablando, esta es la parte, pendiente, entonces, este que dice, diseño de caso de uso, no hacen nada, no, lo dejan así vacío, no es que tengan que hacer, algo en el documento, para la presentación, que bien, esto lo vamos a hacer, después de las presentaciones, vamos a ver, la parte interactiva, a nivel, del tiempo, que se utiliza, por eso es comportamiento, y el diagrama de navegación, lo vamos a hacer, tanto para la parte web, como para la parte móvil, porque una cosa, es para la parte móvil, no todo, lo que usted puede ver, en la parte web, lo mira en la parte móvil, ¿por qué? porque justamente, ustedes, han identificado, y me han dicho, estos casos de uso, serán móviles, entonces, cuando yo tenga el escenario, y el vistazo, del punto de vista móvil, el diagrama de navegación, no será el mismo, que el diagrama de navegación, de la parte web, entonces, cuando estemos trabajando, en esto, ustedes me los tengan, que representar, vamos a poder ver, ya todas las interacciones, que un cliente, o un usuario, va a poder hacer, en los dos entornos, y de los procesos, más principales, vamos a utilizar, los diagramas de secuencia, y los diagramas de tiempo, pero lo vamos a hacer, de como le digo, de las transacciones, de los procesos, o sea, no equivale nada, para decir, a ver, voy a registrar, los datos de un cliente, entonces, ¿cuánto tiempo le demora? Un minuto, pero, a este cliente, le voy a hacer, una proforma, bueno, la proforma, pregunta, un conjunto de productos, más tiempo va a emplear, ¿por qué? Porque este diagrama de tiempo, lo hago por cada evento, por cada interacción, que va a hacer un cliente, bueno, y un diagrama de estado, es una variación, de un diagrama de actividad, nos sirve, para que podamos trabajar, y poder, representar, un conjunto de eventos, donde se vea la transición, cuando los estados, tengan que ir cambiando, para que eso pueda ir generándose, y pueda ir incorporándose, ¿ya? Eso entonces, para que, se tenga un poquito claro, no se olviden de que, se presenta 6 y 8 de julio, avanzamos todo eso, esperemos que haya una, por lo menos, a ver, una presentación sería, el 6 y el 8 de julio, otra presentación, vamos a hacer a fines de julio, y la última presentación, en agosto, por lo menos hay unas tres presentaciones, a nivel de código, a nivel de programación, la primera, lo hacemos, entre el 6 y el 8 de julio, la segunda, lo vamos a hacer a fines de julio, y la última, en agosto, ¿ya? Eso, para que tengan, eh, la forma de cómo van a ir ya, haciendo las iteraciones, y las implementaciones respectivas. Bien, si hay otra pregunta, por favor, no se olviden que clase, pasamos recién el otro jueves, ya, y en realidad, me gustaría que ese jueves, es otra cosa, el otro jueves, por favor, el otro jueves, mejor si me traen ya, bien definido, y bien terminado, su Spring 1, para que también aquí lo compartan, ya, la idea de compartir aquí, es para que todos puedan ver, si están dentro del, del marco de trabajo esperado, o si tiene que ir modificándose, no se olviden que lo pendiente ahorita, de cada uno de los grupos, es que tienen en el Spring 1, y que tendrán en el Spring 2, y me pueden compartir el primer Spring, si quieren, el Spring 1, para, o si lo tienen en el Spring 2, ya terminado, porque ese fin de semana, ya presentarán su, su trabajo, ya, entonces, para el otro jueves, por favor, de proyecto, preséntenme sus Spring, 1 y 2, ya, 1 y 2, para ver si estamos, dentro de los artefactos esperados, y, los demás jóvenes, el martes, por favor, 7 en punto, ya, los que van a dar examen, dado de que, tenemos 23, y alguien más se está incorporando, creo que son unos 24, 25 alumnos, entonces, los 25 deben ser tomados, en el tiempo de clase, que queda del día martes, por eso, necesitamos, estar puntual, si llegan tarde, no serán aceptados, ya, tómenlo en cuenta eso también, los que vienen al parcial, del día martes, si no hay ninguna pregunta, Buen día, ingeniera, ya dígame, Alejandro, perdón que la interrumpa, ¿cuál va a ser el número total, de Sprints, que vamos a hacer, en todo el proyecto? Se ha planificado, que sean cuatro Sprints, si su tarea de usted, o el caso de estudio, de ustedes, es muy grande, porque dependiendo, de la complejidad del proyecto, pueden hacer, hasta el quinto Sprint, pero, lo recomendable, son cuatro Sprints, ¿ya? Cuatro Sprints, de hecho, en estos dos Sprints, ustedes no me pueden presentar, dos casos de uso, para un Sprint uno, tres casos de uso, para un Sprint dos, no, significa que no saben, dimensionar su tarea, o finalmente, lo están haciendo la carrera, y no me están presentando, nada de código, o sea, yo quiero ver funcionalidades, tanto en la parte web, como en la parte móvil, ¿ya? Lo ideal, serían cuatro Sprints, Alejandro, pero, si usted tiene, no sé, como 50 casos de uso, difícilmente, ¿no? Ya se lo va repartiendo, un poquito más, pero, como la mayoría, de lo que he visto, no pasan de los 30 casos de uso, entonces, la estimación, está en cuatro Sprints, pero, no significa, que el Sprint tres y cuatro, va a ser el más grande, ¿no? Tienen que saber, como miembros del equipo, aquí es donde debería estar, el Scrum Master, dimensionando las tareas, y delegando responsabilidades, y si uno de los miembros, no está avanzando, ver, qué es lo que está sucediendo, para que esto pueda ser cumplido. Listo, ¿algo más, antes de cortar la reunión? Disculpe, mi compañero Alexander Maldonado, no pudo conectarse a la reunión, usted llamó asistencia hace rato, me dijo que está con problemas de internet, no sé si podría darle asistencia, para lo que es el primer proceso, o tomarlo en cuenta. Si ella ha enviado su documento, se va a tomar en cuenta, solamente es para ver las asistencias, que vienen a clase, ya no le puedo colocar presente. Sí, me comentó que mandó su documento, sí. No, entonces está, está dentro de ella, ¿ya? Ah, señora. Ok, bien jóvenes, entonces aquí quedamos, continuamos el martes, siete en punto para el examen, ¿ya? El trabajo individual, no se olviden de práctico, vence el viernes, por favor, estoy viendo que práctico, tampoco están haciendo, hay pocas presentaciones, no se olviden que todo contribuye, ¿por qué? Porque si usted hace su práctico, tiene mejor, eh, tipo de especificaciones, para contribuir, como miembro del equipo, ¿ok? Bueno, ahí quedamos, hasta luego jóvenes.